Bienvenidos a este espacio de Canal Claro, en donde platicamos con sus estrellas favoritas. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con Rick Harrison. La estrella del precio de la historia está promocionando el History Fest, un evento para los fans de History que se va a llevar a cabo en México esta misma semana. Vamos a ver qué nos contó acerca de esta celebración. Un evento único que atrae a miles de fans en persona, una experiencia de marca 100% History Channel. ¿Cuál va a ser tu rol en esta gran partida que la historia está haciendo? Básicamente, he respondido a muchas preguntas, hablado con gente, probado todo, voy a tener un tiempo divertido. ¿Vas a hablar sobre tu show? ¿Vas a traer algo? Sí, la gente va a traer algo, un poco de todo. Y para semejante convocatoria, el mejor sitio, Papalote Museo del Niño, un lugar de encuentro en el corazón de la ciudad, donde se vivirá a pleno este History Fest, gratis y para toda la familia. Y no, History es no solo a History Channel related, es donde la historia se convocatoria en la historia. Entonces, me diga un poco más sobre esto. Bueno, no, es la razón por la que Pawn Stars ha estado en TV por tanto tiempo. Estamos filmando en Season 19 en los Estados Unidos, así que es porque es una familia show. Se puede ver con los niños, con los niños, con los niños, con los niños, con los niños. Aquí tendrán la oportunidad de conocer a los protagonistas de History Channel en tres escenarios principales. Además, en las cuatro zonas de entretenimiento, disfrutarán de emocionantes activaciones, sorteos y muchas sorpresas. Específicamente en México, tienes una gran audiencia. ¿Por qué crees que las personas aman tu show tanto aquí en Latinoamérica? Bueno, como lo dices, es una familia show. La familia, la familia, no, no hay que llenar, no screaming. No hay nada así. Du aprendo algo, no llenar, no rostro, no rostro, no rostro. Es un poco como un género. Más, sí. La primera round es real. La bonus round, a la primera round, a la primera vez que damos a la primera vez que damos al expert. Y a la primera vez que se piensan, es real, no es real, no es real, no es real. ¿Se va a hacer un género, no es real, no es un género, no es un género. Es un género de un género. ¿Es es real? ¿Es no? ¿Qué piensas? Sí, hay todos esos elementos. Es como el juego de la película, pero como dije, es también una película de familia, y también tienes que aprender algo. El domingo 26 de mayo llega a Ciudad de México, un super-evento que quedará en la historia. Después de ser tantos años, tomando parte en el canal de History Channel, ¿cómo describirías tu viaje en el canal de History Channel en solo una palabra? ¡Fun! ¡Fun! Sí, me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo. Tengo viajes gratuitos aquí. ¡Guau! Muchas gracias, Rick. Por favor, invitamos a todos aquí en Claro para no perderse la historia de la historia y, por supuesto, para ver tu show. ¡Cuáles son Pawn Stars y la historia de la historia! ¡Es un placer! El domingo 26 de mayo, Papalote Museo del Niño será testigo de un evento que quedará en la historia. ¡Ojalá que esta plática con Rick Harrison les haya gustado! Suscríbanse cuanto antes a nuestro canal de YouTube en donde van a encontrar esta entrevista y muchas más. ¡Nos vemos muy pronto!